Ya para terminar vamos a hablar de la superfeminista Nadia Calviño que se negó a posar en un acto en el IFEMA porque decía que estaba solo ella y el resto de hombres, pero hemos visto como ha tragado en una foto cuando ha tenido que ponerse casi de rodillas ante el emir de Qatar. Vamos a verla. Carlos, hemos visto las dos imágenes, es ridículo por no querer hacer una foto con el IFEMA porque decía que solo eran hombres, dice que lo siente, parece que están apestados por ser hombres. Sin embargo, luego, cómo se pone de rodillas y no le importa hacerse la foto con su homólogo de Qatar. Sí, además, como todo el mundo sabe, Qatar es un reino, es un régimen donde el emir mantiene una defensa de los derechos y libertades brutales, especialmente de las mujeres. Yo, de verdad, hay cosas que dan un poquito de vergüenza y alguien tendría que tener un mínimo sentido del ridículo. Si cogemos tres fechas, tres fechas distintas, ECOFIN del año 19, se fotografía y no tiene ningún problema entre 56 personas contándola a ella. 50 hombres, 6 mujeres, no debió percatarse. Debió mirar por la ventana y decir prácticamente los mismos para un lado que para el otro. Pues no, hija mía, no. 50 hombres, 6 mujeres y te dio olímpicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque iba a pedir que el Banco Central Europeo nos comprase, nos enjuagase, nuestra deuda, nuestro déficit, que nos asistiesen, etcétera. Es decir, dependiendo de su fortaleza, le sale el feminismo este de quita y pon. La foto famosa con los empresarios, con la patronal madrileña, es decir, con los que son favorables a medidas de rebajas de impuestos y son favorables al gobierno en el fondo porque lo están respaldando y están beneficiándose, trayendo empresas, bendito sea, y generando empleo, pero que tienen una muy buena sintonía con Isabel Díaz Ayuso. Y ahí es donde ella saca pecho y dice, no, me saco la fotografía con vosotros. Por cierto, hace un acto que es la mayor utilización de una mujer florero que yo he visto en mi vida. Manda a traer a una persona, a una mujer, y le dice, ponte para la foto. Acaba la foto y le dice, ahora vete. Oye, ¿eso cómo le llamamos? ¿No le llamamos mujer florero? ¿O qué le llamamos? ¿Mujer cartel? O sea, a mí me dio vergüenza. O sea, pobre mujer. O sea, si alguien buscaba una imagen machista, es la que propició a Nadia Calviño, trayendo a una mujer para la foto y echándola y saliendo en dirección contraria por donde se iban ellos justo después de la foto. ¡Qué cosa más patética! Y acto seguido, necesitamos el gas de Qatar, necesitamos sus inversiones y allá que va y se saca la fotografía con todos ellos y le da olímpicamente lo mismo. Yo, de verdad, lo que le pediría sería a estas feministas que se rasgan tantas vestiduras y que hacen tantos giros y tantas expresiones y tantas críticas contra Vox, contra el Partido Popular y demás, que miren lo que está pasando. ¿No les parece ridículo lo que hacen con ellos? O sea, simplemente por dar un dato, cuando Nadia Calviño llega al gobierno, la diferencia de paro a favor de las mujeres, es decir, para pesar de las mujeres, porque tienen más paro, era de 3,4 puntos con respecto al paro masculino. ¿Sabéis cuál es la distancia en estos momentos? 3,4 puntos. Oye, es que ni la décima les beneficia. Oye, tantas medidas, 20.319 millones de euros anunciados para feminismo todo el día con esta historia. Y la diferencia es nada, nada. No ha servido para nada. Y lo único que hacen es generar más obstáculos con el tema de la menstruación, etcétera. Oye, ¿quieres ayudar a las empresas para que no discriminen a las mujeres en época de maternidad? Pues ayuda a las empresas, pero deja de generar obstáculos porque lo van a pagar las mujeres. Las mujeres van a tener más problemas de incorporación al mercado laboral y en vez de solucionarlos, no, porque eres antimaternidad y eres antiempresa, lo que haces es generarte determinados obstáculos demagógicos que lo pagan las mujeres. Y la solución es una foto, una foto de quita y pon. Ahora me interesa porque son los empresarios madrileños. Ahora les doy, les doy en todo el borro. Ahora no me interesa porque necesito gas. Ahora no me importa el tema de las mujeres. Ahora tengo que mendigar dinero y que me compren la deuda. Ahora tampoco. Dios bendito, qué ridículo.